Hola, soy David Ruiz, el florista de cultura de flor y os voy a enseñar unos trucos para que cuidéis vuestras plantas y flores Vamos a trasplantar una planta, una operación muy sencilla Tenemos una pachira acuática, sustrato normal, del que podemos encontrar en cualquier fluistería y la maceta a la que vamos a trasplantar la pachira en este caso Es una maceta de cerámica de color morado sin agujero en el fondo El no tener agujero en el fondo ya no significa un problema Simplemente a la hora de trasplantarla introducimos primero unas piedras en la parte del fondo de la maceta que es lo que nos va a hacer de drenaje a la planta para que todo el agua que la planta no necesita no lo acumule en la raíz con lo cual así la raíz no se pudre Una vez que tenemos las piedras dentro, introducimos el sustrato, un par de puñados y a continuación cogemos la pachira y la sacamos de su tiesto original Para sacar de su tiesto original simplemente presionamos así un poco y la sacamos con el cepellón La ponemos en el centro de la maceta a la que la vamos a trasplantar y rellenamos todo el borde con el sustrato Presionamos un poco el sustrato para que quede más compacto Y lo tenemos una vez que tenemos el sustrato, limpiamos los bordes y a continuación podemos ya regar Es importante regar una vez que esté trasplantada para que la planta se vaya acondicionando a la nueva tierra Y una vez que la tenemos regada pues ya tenemos la maceta trasplantada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!